y qué tal bonitas como están bienvenidos una vez más a mi canal hoy estamos si en otro vídeo de acá en the jazz 18 euros vídeo de clash royale hoy que vamos a ver hoy me están pidiendo y van a ver una encuesta en donde me pidieron los mejores mazos con mini pk ahora vamos a tener otra votación en la pestaña comunidad el link seguramente va a estar en los comentarios así que pueden ir a votar por el siguiente los mejores mazos recuerden que esto no lo elijo yo lo eligen ustedes así que bueno vayan a votar de una vez para elegir su próximo mejores mazos puede ser de lo que ustedes quieran yo igual pongo las opciones también me pueden dejar en los comentarios de esa pestaña y también acá sería muy bueno que me lo dejaran acá de que quieren que sea el próximo los mejores mazos pero bueno hoy tenemos los mejores mazos con mini peca y bueno maritas estamos con el primer mazo con mini peca que es este de acá hoy voy a mostrar tres masitos porque tampoco que quiero saturar los demás son tres mazos que están muy buenos y empezamos con un golem el golem está muy roto es un dolor de cabeza a mí me molesta la vida pero es la verdad está muy fuerte en la ver específicamente tenemos mini peca con golem príncipe oscuro pedra con mago de hielo barril de bar oro rayo y tornado una combinación que la verdad todas estas cartas juntas hace un desastre y de paso si la si les pones delante un golem que los tanque la verdad el rival no va a tener nada que hacer y ahora panitas estamos acá estamos contra un pana asiático un amigo asiático como lo quieran ver si no han visto mi parte de convenio aquí arriba va a estar así que bastante buena obviamente me gano pero bueno vamos a ver vamos a ver el golem es bueno esperar estamos esperando aquí aburrido así que a mire mire bien 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 empezamos empezamos a mí no me gusta esperar de texto pero con golem hay que hacerlo esa es la parte triste del asunto entonces vamos a ver cómo lo movemos acá tiene minero seguramente esto se hace a huesos si es correcto es el señor sabe si yo voy a poner esto por aquí me gustaría en este momento tener otra cosa que no fue el dragón no les voy a mentir pero este principio oscuro para seguir fastidiando a este joven y ahora si le lanzó un rayo buenísimo ese rayo ese rayo buenísimo le sacamos el mayor valor posible de paso nuestro príncipe oscuro pegó a torre lo cual estuvo bien igual nos hizo bastante daño es verdad pero nosotros hacemos bastante mago de hielo rápidamente aquí y tenemos el tornado preparado para echar a ese globo para atrás y ese globo no va a pegar a torre no pega ni siquiera el daño de muerte que tenemos una muy buena defensa por ese lado metemos un mini pk para que el mago de hielo sea tanqueado y además el mini pk va a ir con todo miren igual nos vamos a quitar a varios bárbaros los cuales molestan un montón y ven ahí nos quitamos a dos bien el mago ya lo hizo el daño a los demás y acá metemos un barril de bárbaros para simplemente quitarnos el resto así que no hay ningún problema por ahora él nos tiene una muy buena él nos tiene una buena defensa y ok vamos a empezar golem quizá hueso vuelen por un lado somos por el otro tranquilamente él tiene muy buenas defensas contra mi golem especialmente el dragón infernal voy a meter un príncipe oscuro en verdad voy a ir casi que por todo el bebé dragón va a ser ahora y ya por supuesto una de mis cartas a colocar tenemos un rayo aquí y eso eso pega eso pega eso pega bien 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 eso está pegando tenemos ese lado derecho ya va a estar eliminado el mini pk aquí para defender el mini pk nos va a ayudar bastante a defender esto así que no va a haber ningún problema viene el lado derecho que vamos a hacer muchísimo daño y de igual forma tienen cómo se va todo a ese lado izquierdo así que no deberíamos tener problema con un golem al medio miren ese mini pk al mini pk al mini pk miren el mini pk miren ese mini pk que se baja la torre y ya ganamos la partida vean que el mini pk agarró y tecate que tecate que fue corriendo tec toma listo y ganamos la primera partida y ahora señores tenemos el segundo más o algo diferente no es un big down es un vaso de ciclado muy bueno porque tenemos un monta es un 2.6 de monta con mini pk lanzafuegos terremoto golende hielo murciélagos esqueléticos y tronco no tienen idea de lo que molesta este mazo además las lanzafuegos junto con el mini pk o sea el mini pk tanqueando las lanzafuegos la verdad es un dolor de cabeza al menos de que tengas flechas o bola de fuego y aún así la puede llegar a fallar porque la lanzafuegos te hace la de neymar y que fuu fuu te te esquiva y te va haciendo que papá y te dribla o sea increíble pero bueno vamos a pasar de una vez a la partida y bueno señoras y señores vamos contra usiel van a ver un poquito de diferencia en cuanto a la imagen y es porque se fue el wifi muchas horas por eso tampoco hice streaming el día 23 de abril porque tocaba pero bueno se me fue el wifi más o menos unas seis horas lo cual me estoy pegando un tiro pero bueno son cosas que pasan así que bueno vamos a trabajar con ello pero espero que este vídeo les guste igual este vídeo va a subirse en los días no lo voy a subir el mismo 4 el mismo 23 o 24 de abril pero bueno estamos acá en la partida que es lo importante y vean que el daño que hicimos con los murciélagos fue bastante bueno junto con el monta y acá yo por ejemplo ya colocó un golem de hielo y me colocó un mini peca también por si entra algo esto sí es preocupante para mí aunque hizo que estuviera más vivo mis cosas por un segundo igual defender eso no va a ser nada 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 sencillo especialmente especialmente el chispitas el cual tengo que es muy que buen tronco que buen tronco para claro que si no papá lo defendimos perfecto magnífico hermoso distinto increíble o sea de verdad de 20 puntos eso viene esa lanza fuego que va a pegar bastante él tiene tornado por lo cual miren lo que vamos a hacer vamos a hacer esto que sí ya tenemos nuestros murciélagos para defenderlo y el anzo estoy una vez por acá porque porque lo usar el tornado no le va a agarrar a nuestros murciélagos no va a usar el chispita ok yo lo meto en terremoto para ir haciendo daño a veces chispitas que es importante ir haciéndole daño poco a poco además hicimos daño también a la torre del rey que tiene y a su torre normal acá con esto vamos a poder hacer daño lo cual está bastante bien que cometemos bien esos esqueléticos súper perfectos la verdad miren este mazo va increíble o sea este mazo va muy bien pues vean que podemos defender un montón de cosas excepto eso porque eso sí va a estar un poquito complicado de defender también tenemos esto así ese es un ipk y miren lo que lo útil que es el mini pk definimos un gigante eléctrico la verdad bastante bien ok acá ese no sé si pega no no pega no lo despegar bien bien acá nosotros estamos muy bien miren la cantidad de cosas que tengo que ir ciclando para poder atacarle o sea no es fácil metemos esto por acá metemos un terremoto ahí es vamos a ir haciendo daño vamos a meter un tronco aquí así y se acerca se acercó bien perfecto hicimos daño que es muy importante y otro golpe del mini pk no no fue otro golpe del mini pk si vamos a recibir bastante daño en ese lado esto ya me pinta hechizos que vamos a tener que hacerlo tristemente si un poquito sucio pero vamos a tener que hacerlo de esa manera los esqueléticos y los murciélagos van a ser más que necesarios acá vamos a tener que poner esto así y no tenemos esto acá bien bien ese esquelético y de paso le hace daño un montón ok y bueno mi espíritu mi consejo no fue el mejor pero bueno metemos un tronco no se echó por atrás más bien lo adelante creo porque dale 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 mini pk dale dale mini pk no sé para qué puse ese gol en de hielo ahí el mini pk me está sirviendo de mucho acá vamos a ciclar le ponemos también una lanza fuego acá que la lanza fuego tiene que pegar una sola vez pero le está pegando le está pegando ciclamos ciclamos ya está el momento de si hay que ciclar muchachos y huye ese terremoto lo puse mal no no lo puse mal no lo puse mal y ganamos la partida vean que vamos ciclando poquito vean que el mini pk es más que todo para defendernos para atacar es para defender defendemos bastante bien lo vamos ciclando hechizos la verdad buenísimo y ahora paritas vamos con el tercer y último más o la verdad más o bastante bueno o sea es más o mini pk con chispitas donde gigante se conoce bastante porque este más o el mini pk es súper importante porque porque el mini pk nos va a defender al chispitas como si por ejemplo ponen un mago eléctrico o cualquier otra cosa que pueda molestar al chispita adelante obviamente terrestre mini pk lo va a hacer nada o sea de resto tenemos principio oscuro mago eléctrico furia esbirros y descarga vamos a pasar de una vez a la partida y bueno si ahora estamos contra el amigo ruso greg no eso es ruso déjenme los comentarios es ruso verdad uy aquí tenemos un problema cuál es el detalle al tener monta un 2.6 que hay que ponerse con todos acá está 2.6 no es fácil mucha gente dice es un vaso que el que lo sabe jugar te puede destruir la vida no tiene y no tienen idea de cómo pero bueno vamos a ver aquí con los espirros de 3 vamos a defender bastante bien para el que tenga alguna duda puede poner también al mega esbirro no hay ningún problema acá con el mini pk ahora sí podemos defender un poco más y el mini pk si lo teníamos que poner un poquito antes y un poquito más arriba agarra y termina con el monta acá no nos lleva entonces el acá de gastar bastante elixir además acaba de gastar el cañón yo sé que no tiene descarga tiene es tronco en este caso le tenemos bastante counter en tal caso igualmente si es un buen jugador yo sé que lo puede defender acá nosotros por ejemplo yo ya que gastó el tronco bien 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 y acá tenemos esto y ahora sí la furia la furia papá miren eso miren eso es que este mazo es de loco sea el mini pk para defender vean que sirvió bastante hizo que gastara sus unidades y miren que solamente un push acá o sea vamos a ser sincero también le tenemos bastante counter no ganarla sería horrible porque es que no tiene sap no tiene muchas cosas el espíritu de hielo si verdad molesta bastante pero pero bueno sea pobrecito de el pobrecito del pana ruso que tenemos acá en este momento le metemos mini pk acá rápidamente uy uy qué buena bola de fuego y yo pongo esto simplemente para que no me siga haciendo daño y volvemos a empezar con la misma con la misma táctica vean que igual el mini pk fue bastante bueno para defender él tiene que gastar unidades porque si no se le complica vean por ejemplo los esqueléticos servirían para que él defendiera el chispitas bien lo importante que el mini pk aunque no lo crea mucha gente lo menosprecia es una carta que la verdad tanto ofensiva como defensivamente es increíble y se vio por ejemplo en el mazo anterior vean que acá vamos a él nos va a venir con todo va a sacar unos esqueléticos próximamente ahí están perfecto y acá en un modo de uy vean que vean que lo defendió muy bien esta vez lo defendió mucho mejor y pudiera que esperar por ejemplo ya gastó el tronco aquí metemos esto bastante bien metemos un sap rápidamente ok nada ya no nos hace el daño pero bien que el mini pk ahí en todo momento nos sirvió si no tuviéramos el mini pk nos hizo costó un poquito más de defender hasta capaz de elixir ahí no le llega el tiempo y nosotros terminamos ganando creo que la partida más sencilla que hemos tenido hasta ahora pero vean que un igual y de igual manera tenía un counter y la jugó extremadamente bien y bueno bonitas estamos acá ya con el final del vídeo muchas gracias a ti al que se quedó hasta el final del vídeo viendo estos masitos la verdad está muy interesante espero que puedan subir muchísimas copas con ellos recuerden cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios yo se las responderé apenas pueda y bueno vean que la verdad estos tres masos funcionaron bastante bien tuvimos tres victorias tres victorias que en verdad estuvieron súper bien y bueno fueron desafíos vean que estamos siguiendo copas bastantes pueden verme en mi canal de twitch youtube morado y pueden ir a verme ya saben el link está en la descripción y recuerden dejarme su siguiente los mejores masos tanto en la encuesta como que abajo en los comentarios y además recuerden que los espero en el siguiente vídeo